¡Hola chicos! A la fiesta, yo tengo este baile, le gustan los niños, lo bailan los padres, moviendo el pulmito, levantando las manos, moviendo el pechito, como un aguayano. Tantito pa'lante, levanta las manos, besita en el frente, y nos saludamos, y viene el papuca. Yo tengo mi pom 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 pom, yo tengo mi pom 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 El baile tiene guasa, yo tengo, tengo mi bong bong. Guasa, tiene mucha guasa, el baile tiene guasa, yo tengo, tengo mi bong bong. Aprendes de baile, se llama bong. Buenas noches. Buenas noches a todos, todas y todas. Bienvenidos a esta restauración de la Asociación Aires de Flamengo. Esta es la primera parte para los que nos enseñan. Le traemos un bajo, la bendito y algunas canciones que seguro les sonarán muy bien. Así pues, a disfrutar de la noche. Empecemos. Estela, doy, Lucía, Elsa, Mario y Juli. Gracias. 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 A continuación, nuestras nuevas estrellas bailarán con nuestras artistas principales, nuestros pequeños, que son para comérselos. Hichasso, Daniela, Yara, Vega, Carlos, Miriam, Sofía, Lucía, Pirati, Atenea y África, que van a bailar con Ana, Lorena, María, Mapu y Marisol. Canción así estriana de María del Monte. Canción así estriana de María del Monte. Gracias. 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 Nuestros pequeños, bien que nos han hecho, ole y, ole. A continuación, nuestras jovencitas, Estela y Andrea, nos bailarán una sevillana con capote y garrocha. La canción se llama Más taurina que el albero. Un aplauso para ellas. La canción se llama Más taurina. La canción se llama Más taurina. Más taurina. La canción se llama Más taurina. La canción se llama Más taurina. 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 Ahora, en abanico y en línea, cambió a Rafael del Estado. Un aplauso para nuestras mexicanas. De mi sentido, de mi sentido, entre las entretelas, de mi sentido, y de un auge, que es el sueño mío, que es el sueño mío. Y cierro los ojos, y las voy besando, y cuando los hago, las sigo buscando. Morena tiene que ser, con ojos negros raros, talle fino de mujer, rabios encaramelados, dulces como la miel. De la fuente de tu boca yo bebí, y estoy preso y en la red de tu cuerpo. Y en la red de tu cuerpo, en la fuente de tu boca yo bebí, y estoy preso y en la red de tu cuerpo. Son carbón encendido que a mí me quedan por dentro. Son carbón encendido que me queman las entrañas de mi cuerpo. Y ahora no sé qué hacer, si besarte los labios, o morirme de sed, o pasar el calvario de no volverme a ver. Soñando, soñaba, que echaba de viendo. que echaba despierto, soñando, soñaba, que echaba despierto, y que tú querías saber de mis sueños. Saber de mis sueños, y yo te contaba, que cuando volvía, perdido, soñaba, que tú me querías. No me tengas miedo, déjame quererte, a mi voluntad, porque el amor es libre, 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 te canto esta semillana, va a decirte que te quiero, va a decirte que te quiero, te canto esta semillana, va a decirte que te quiero, porque luego cara a cara, a ver si yo no me atrevo, y no encuentro explicación, que las palabras no salgan, yo no encuentro explicación, que no salgan las palabras, cuando hablas corazón. ¡Gracias! 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 Si yo les digo y no estaba muerto ¿que me contestaríais? Pues ahora nuestras pequeñas nos van a cantar a bailar el muerto vivo. ¡Un aplauso! 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 Sonaba mucho esta canción. ¿Cómo han sido nuestros artistas? Lo han hecho genial. Muy bien. A continuación, nuestras artistas principales nos van a bailar la última sevillana de la noche. Una sevillana de la noche, una sevillana de corno y mando. Se titula Mi Guitarra. ¡Un aplauso para todas! ¡Un aplauso! 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 Por Dios ero, voy a seguir un camino, voy a seguir por camino, porque te quiero, y así yo, ¡amén! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Hazla que no! ¡Hazla que esta canción! ¡No la he bailado veces! Bueno, y muchos de los que estamos aquí seguro que también. Pero estos chicos lo han hecho fenomenal. Ahora llegan nuestras nuevas estrellas con otro ritmo. Con una canción titulada Guasa. Estamos de fiesta, nos vemos de baile, le gustan los ríos, lo bailan los jatos, moviendo el cubito, dejando las manos, moviendo el pechito, como un jugo llano. Tantito para adelante, levanta las manos, besita en el frente, y nos saludamos, que tiene papuca. Yo tengo mi pompón, 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 yo tengo mi pompón, pompón, pompón. Pompón, 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 guasa, que tiene mucha guasa, el baile tiene guasa, yo tengo mi pompón, guasa, que tiene mucha guasa, el baile tiene guasa, yo tengo mi pompón, guasa, que tiene mucha guasa, el baile tiene guasa, yo tengo mi pompón. Aprende este baile, se llama montón, siguiendo los pasos, me gusta montón, moviendo el pulito, pintando las manos, moviendo el pechito, como un jabaliano, sentite pa'lante, levanta las manos, me siente distente, y no se miramos, me siente patica. Yo tengo aquí, son po 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 Llegar y morfala, qu construye conmigo. Habla arriba, arriba, abajo, abajo, abajo. Estabapmano menos bien, o bien no estoy pasando. Arriba, arriba, arriba. Abajo, abajo, abajo. Estamos todos juntos, yo la estoy pasando. Arriba, 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 alba, abajo, abajo. Estamos todos juntos, yo la estoy pasando. Guasa, le vuelen a poner guasa, yo tengo bien conmigo Guasa, quiere mucha guasa, de baile querer guasa, yo tengo bien conmigo Guasa, quiere mucha guasa, de baile querer guasa, yo tengo bien conmigo ¿Te has ganado bien? Bueno, ahora es una cifra que no se puede evitar, con Danza si verá nuestros artistas van a bailar ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡!! Ya que, hasta pues, picadito. Ya, 5 años mido además Season 2 ¡Vamos! Sí, la mentirosa, malmada y felinosa, no la puedo controlar, que la despegue la… El jodito es igual que el mío. Sí, igual. No, no, no. Sí, igual. Sí, igual. Sí, igual. Sí, igual. Ahí va, es para mí. Para las tres. Ahí va, eso es para mí. No sé qué hice esa noche, pero a ti no me cayó, solo buscaba el mío, y nunca era su alma y amor. Ahora me dijo esa noche el deseo, el destino que a ella me quiso llevar, ya no me quedan las ramas, solo me quedan las ramas. Que la defensa es una mentirosa, malmada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la defensa me ha robado la calma, que ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Que la defensa es una mentirosa, malmada y peligrosa, yo no la puedo controlar. Que la defensa me ha robado la calma, que ha llevado mi alma y no me ha dejado nada. Que la defensa. 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 ¡Gracias! ¡Adi! 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 Un aplauso para todas! Adi! ¡Adi! que pasaba formados ¿ weer los calabotadores? ¡Adi! 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 ¡Suscríbete al canal! La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. La gente mayor que los críos son más espontáneos. Que pasen muchos críos son más espontáneos. Y nos vemos en la próxima. ¡Un aplauso para Juli! 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 ¡Gracias, chicas!